Subirte a la noche me voy a quedar Creo que yo quiero, no me puedo ayudar Yo me siento que mi vida también va a pasear Me va a hacer tu mirar, me voy a tocar como el mar Me voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar Te siento, me voy a tocar, me voy a tocar Tßen y song Me voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar Lea de él Theylaus Yo me voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar Dios Si Tu miras Mace Ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!